Para que se vea que es una presentación, vamos a empezar con un cuadro. Exacto. Todos, como si fuera ya el cartelón de la película, como estábamos hablando de la compañera, o el anuncio, y empieza todo. No se mueve, y empieza la presentación. Estamos de acuerdo con una foto y la otra. Con esa foto, Roberto toma ahí, todos hacen silencio, y empieza la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¿Qué más? ¿Qué más personaje más aquí? Una rana. Una rana. Un sapo. Un pato. Un pato. Un pajarito. Un pajarito. Y había alguna situación, había algo que estaban contando a alguien, ¿qué serían? No, 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 no. Y van a beber agua al río, se estaban batiendo del río. Ellos representan... Representaban que había una unión, o sea, se sentía esa armonía. Eso es verdad. O sea, que había algún sentimiento. Claro, una representación de un minuto y medio. O sea, no les pedimos más. ¿Y qué más sabían que les faltó decir al público? ¿Qué ustedes opinen? Vamos a ver. Es que en la obra estábamos tratando acerca de un chiste. Cuando ellos se acercaron todo era contándose de un chiste. Bueno, entonces, yo nunca pongo a hablar a los actores cuando no logran conectarse al público. Pero, ¿qué les faltaba para que eso fuera el chiste? Les faltaba alguien que explotara la lanzación. Porque cuando a uno le hacen un chiste... Entonces, seguimos con el segundo grupo. Pero muy buen intento y un aplauso. Gracias. Gracias.